Y entre tanto la política internacional no se centra en ver cómo superar esta crisis que se va provocando a medida que llega el invierno por la guerra absurda que le declaró Rusia a Ucrania y que no cesa. Por ahora veía yo Cindy en algunos indicadores que más del 70% de la población ucraniana está de acuerdo con que se mantenga la lucha para defender a Ucrania de Rusia hasta las últimas consecuencias, hasta llegar al final y que el final sea obviamente con la victoria de Ucrania sobre Rusia. Muy difícil el panorama y como siempre silencio de parte del resto del mundo que simplemente podemos reportar las noticias porque pareciera no importar lo que ocurre con Ucrania a medida que nos aproximamos al duro invierno que tendrá Europa por supuesto. Pero pues les quiero contar que ayer el vicegobernador de la provincia de Fars en Irán, Esmael Mojavipur, reportó el asesinato de 15 personas y más de 40 heridos tras un ataque terrorista en el mausoleo sagrado de Shaq al-Sherak en la ciudad iraní de Shiraz. Según las autoridades iraníes el atentado ocurrió a eso de las 5 y 45 de la tarde de ayer, esto hora local de Irán, cuando un hombre entró a este recinto sagrado de los musulmanes chiítas. En este lugar de mar se encuentra la tumba de Ahmad, que es hermano del imán Reza, quien es una de las figuras más veneradas del chiísmo. Y esta persona comenzó a disparar de manera indiscriminada contra los fieles durante la plegaria vespertina. Los medios de comunicación oficialistas de Irán han mostrado imágenes desgarradoras de la escena del atentado, cadáveres cubiertos con sábanas, sangre por todos lados, la tristeza de los sobrevivientes, imágenes dignas de una película de terror. Tras conocerse la noticia de este ataque terrorista, sin duda el presidente iraní Brahim Raisi se pronunció al respecto, prometió una respuesta severa en contra de los responsables y condenó a esos enemigos de Irán de mar que estarían buscando dividir las filas unidas del país mediante la violencia y el terror. También se conoció un pronunciamiento de las Naciones Unidas en cabeza de su secretario general Antonio Guterres, quien también condenó fuertemente este ataque terrorista. Pero ¿quiénes son los responsables? Pues a través de la red social Telegram, la organización terrorista sunita Estado Islámico ha reivindicado el ataque de mar. En ese comunicado, este grupo elevó el número de víctimas a 20, 5 más de las que ha mencionado las autoridades iraníes. Sin duda, este atentado terrorista es un golpe a Irán en medio de la fuerte tensión política que hay en ese país. Recordemos que desde el pasado mes de septiembre y tras el fallecimiento o la muerte de Masha Amini, esta joven kurda iraní de 22 años que estaba en custodia de la policía de la moral en Teherán y bueno, falleció. Y esto provocó un número de manifestaciones en todo el país, una ola de manifestaciones en todo el país que ya tiene, pues va a cumplir incluso ya los dos meses. Irán también está hoy en día en el ojo del huracán porque recordemos que Ucrania ha denunciado que los ataques contra la población civil por parte de Rusia de los últimos días se han hecho con drones kamikaze de fabricación iraní. Entonces, con estos dos temas, ola de protestas y la acusación de Ucrania de estar a Irán ayudando a Rusia para atacar a la población inerí, pues se da este atentado terrorista con más de 15 personas muertes. En hechos internacionales que tenemos que destacar para el día de hoy, el comité legislativo que investiga la toma del capitorio del 6 de enero del año 2021 llamó a testificar formalmente a Hugh Ray Hicks, quien actuó como directora de comunicaciones del expresidente Donald Trump. Sigue el asunto en momentos en que estamos a puertas de ir a unas elecciones en los Estados Unidos en los que se dice que los republicanos tendrían mayorías. Medios en Irán informaron que por lo menos 15 personas fueron asesinadas y más de 40 resultaron heridas en lo que denominaron como un ataque terrorista perpetrado a una mezquita en la ciudad de Shiraz, incluyendo dos menores de edad. Las fuerzas de seguridad de ese país anunciaron haber dado arresto a dos de los sospechosos mientras se adelanta la búsqueda de un tercero que estaría entre los atacantes que se identifican como extranjeros. En el más reciente reporte climático, las Naciones Unidas concluyó que los estados están fallando en el cumplimiento de sus promesas de adoptar acciones adicionales para evitar el cambio climático, ya que sólo 26 de los 193 países que se comprometieron a ello el año pasado han cumplido con esas ideas de cambio climático pues para evitarlo, evidentemente. Y en otros hechos que vale la pena pasar revista está que las autoridades estadounidenses informaron que el cuerpo del estadounidense Joshua Jones, quien perdió la vida luchando contra Rusia en Ucrania el pasado mes de agosto, fue devuelto a las fuerzas de Ucrania tras un breve cese de hostilidades de dos horas pactado para lograr la entrega. Pues de estos y otros asuntos hablaremos con ustedes en el transcurso de la mañana con nuestros invitados que como siempre estarán a la orden del día para explicar cada uno de los temas que son de la mayoría de la distancia para el análisis. Vamos a hacer contacto con Julio César Iglesias para hablar de cómo vamos a escapar de la devaluación que sigue presente en nuestro país. Hablaremos con el profesor Román Ortiz sobre lo que implica para China y Australia un tercer mandato de Xi Jinping.